El nuevo edificio del Jardín Maternal El Abrojito hoy es una realidad. La obra fue posible gracias al trabajo y el esfuerzo de Carlos, de Claudio, de Abel, de Silvia, de José, de Aníbal, de Susana, de Elizabeth, de Marcelo. Porque el esfuerzo fue compartido y todos contribuimos desde distintos lugares en post de transformar la realidad. El Jardín Maternal El Abrojito no hubiese sido posible sin el esfuerzo de todos. El 40% del presupuesto total de la obra lo aportó el municipio de Exaltación de la Cruz con dinero de tus aportes municipales. Y el de Sofía, el de Emilio, el de Fausto... El Jardín Maternal El Abrojito es una demostración que las realidades se pueden transformar aún en las diferencias. Pero si existe la unión. Y terminar esta institución es tener mejor calidad de vida para nuestros pibes, para nuestras trabajadoras, y creer realmente y apostar en la educación en Exaltación de la Cruz. Y celebremos que la política de Estado de este municipio, gobernación y país, era de sostener estas políticas a través del tiempo, para que nuestros pibes tengan mejor calidad de vida, mejor educación, y para que tengamos un sistema mucho más inclusivo. De Diego, de Porcelino, de Axel, de Agustín. Esta obra fue realizada gracias a vos y a todos. Imagínate todo lo que podemos hacer juntos.